La diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad de un hombre o una mujer. Bueno, aquí se refieren a ambos, ¿no? Y lo dijo Tommy Lasorda, si lo sabía Tommy Lasorda. Que en paz descanse. Que en paz descanse. Lo perdimos hace un... ¿cuánto? Hace un mes. No. Ya hace un mes, yo creo. Hace un mes. Sí, hace... Casi un mes. No, hace como dos semanas. Busquen el dato ahí en Google. Sí, eso no hay... No tiene pierde. No tiene pierde. Estoy perdiendo el sentido. El asunto es que hay cosas que parecen imposibles, pero la gente todavía se le mide. Sí. Y se sorprende. Entonces, a veces, esas cosas que vemos tan imposibles, hay que hacer el esfuerzo. Intentarlos. Si ya definitivamente no se puede, bueno, hay cosas que hay que dejárselas a Dios. Pero hay equipos, por ejemplo, este equipo que me sorprendió, ¿cómo se llama? Defensa y Justicia. Defensa y Justicia. Un equipo que no daban un peso porque ganara este torneo. Oye, me dice, lo ganó. Entonces, hay cosas que parecen imposibles, pero... Si se hace un esfuerzo y se le pone la voluntad... No. ¡Suscríbete al canal!